La concejal de mercados, Mercedes Serrano, junto a otros ediles han estado presentes en la actividad del aniversario de 25 años del mercado municipal Diego Ponce. La edil recordó la apuesta constante del equipo de gobierno por promocionar este mercado donde se puede encontrar productos nuestros y frescos, según declaró. Serrano animó a los ciudadanos a acercarse a este lugar para realizar sus compras para que cumplan muchos años más. Un mercado que siga apostando por la garantía, que siga apostando por la riqueza de una variedad de productos que podemos encontrar y por un mercado tradicional, un mercado local del de toda la vida. Es por ello que desde el equipo de gobierno llevamos apostando estos dos anteriores mandatos por promocionar e impulsar el mercado municipal de San Roque Diego Ponce. Que tenemos que apostar por él, tenemos que impulsarlo y tenemos que fomentarlo. Que en nuestra mano está este trato, este trato personal que solo nos dan en los mercados municipales. Y por ello debemos recordar siempre que aunque las grandes superficies sean importantes, el mercado tradicional es imprescindible. Así que sigamos apostando por lo de siempre, por la garantía y por eso mismo. Que sea seguridad ante todo, trato individualizado y personalizado y sean muchos años más los que cumpla este mercado abierto. Las actuaciones comenzaron al mediodía con la actuación de la Asociación Cultural Flamenca Vanesa Orran, después el Grupo Sol Fusión y por último el Grupo Local La Mala Hora. Además se ha ofrecido la degustación de productos típicos del mercado como arroz y chicharrones. El mercado municipal de San Roque recibe el nombre de Diego Ponce en honor al comerciante Diego Ponce, que contaba en 1700 con gran predicamiento. Entre los refugiados, que no solo le conocían como activo hermano mayor de varias cofradías en Gibraltar, entre ellas la de la Veracruz, una de las más populares, sino que mantenía una tienda en torno a la ermita de San Roque. ¡Gracias!